¿Imposto y no lo hace? No tengo palabras ahorita para eso, solo como dije en una declaración que le pido perdón a las personas, en ningún momento yo busqué hacer eso, sino que fueron circunstancias que nunca pensé hacerlo. ¿Cómo queda su situación jurídica ya con la decisión de la jueza? ¿Qué es lo que debe de hacer a partir de este momento? Pues ya, ya me emitieron una sentencia y ya, solo queda terminar de solventar lo que es la reparación tina. ¿Cómo queda esa sentencia? En tres años. ¿Total? Sí, por el beneficio de la aceptación de cargos. ¿Y la reparación tina? También. 60 mil para cada una de las personas. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.